Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Virtual Keynote. Si no me conoces y eres nuevo en el canal, mi nombre es Julián Giraldo. Si no te has suscrito, corre, suscríbete, dale click aquí en el botón rojo abajo y activa la campanita de notificaciones. Igualmente, en la cajita de descripción te dejaré mis redes sociales, Instagram y Facebook, para que las mires y me sigas. En el video de hoy te enseñaré el segundo canto en el violín. Recuerda que para principiantes estaremos utilizando nuestro libro del método del Suzuki para el violín. Vamos en nuestro segundo canto. El canto de hoy se titula Remando suavemente. Es un canto sencillo, un video corto, muy ameno para que lo puedas aprender sin ningún obstáculo. Igualmente, si quieres adquirir el libro, déjalo saber aquí en los comentarios y te contactaré. Muchos ya han adquirido este libro para estudiar, porque vienen videos de lectura musical, vienen videos de cómo afinar el violín, de cómo perfeccionar el vibrato. Recuerda mirar en la lista de reproducción, en la página principal del canal, para que puedas mirar que todo estará dividido en secciones. Tutoriales para principiantes, tutoriales para nivel intermedio y tutoriales para nivel avanzado. Igualmente, tips, covers y muchas cosas más. Está muy atento porque vendrán videos muy interesantes para todos los niveles. No siendo más, comencemos. En todos los videos donde te enseñe cantos, manejaremos la misma dinámica. Lo tocaré una vez, lo explicaré paso por paso, al final daré algunos tips, algunas indicaciones para que suene muy bien y finalmente lo tocaremos como el resultado final. Entonces, iniciemos. El canto de hoy es remando suavemente. Escúchalo muy bien. Suena bonito, ¿cierto? Iniciemos entonces explicando paso por paso, dedo por dedo, cómo lo debemos tocar. Para estos primeros cantos, que son de principiantes, estaremos utilizando solamente la cuerda La y la cuerda Mi, para que sea mucho más sencillo. Recuerda hacer los ejercicios de cambio de cuerdas. Puede ser con el ejercicio de arroz con leche o simplemente cambiando de a veinte veces cuerda Sol y Re, Re y La, otras veinte veces y luego La y Mi. Otras veinte veces y nos devolvemos. Otras veinte veces, luego La y Re. Otras veinte veces y luego Re y Sol. Empecemos. Este canto empieza con cuerda Mi al aire. Tocamos una vez. Luego ponemos nuestro segundo dedo en cuerda La, Do sostenido, dos veces. Luego tocaremos tercer dedo en cuerda La, una vez, y luego soltaremos y pondremos nuestro primer dedo dos veces. Ahora tocaremos La, primer dedo en cuerda La, segundo dedo en cuerda La, tercer dedo en cuerda La, y tres veces Mi al aire. Ahora, cuerda Mi nuevamente, segundo dedo en cuerda La tres veces, tercer dedo en cuerda La una vez, primer dedo en cuerda La tres veces, cuerda La al aire, segundo dedo en cuerda La, dos veces Mi al aire, segundo dedo en cuerda La tres veces, ahora primer dedo en cuerda La cuatro veces, una vez más primer dedo, segundo dedo en cuerda La, tercer dedo en cuerda La, y ahora, segundo dedo en cuerda La, cuatro veces, y una quinta vez, tercer dedo en cuerda La, y Mi al aire, y por último, cuerda Mi al aire, segundo dedo en cuerda La, segundo dedo en cuerda La, y otra vez, segundo dedo en cuerda La, segundo dedo en cuerda La, Mi al aire dos veces Segundo dedo, encuérdala tres veces para finalizar Ese es el tutorial para este canto de una forma fácil y sencilla Ahora te daré algunos tips Los tips que te voy a dar son no solamente para este canto en particular Sino que aplican de manera general Tanto para Estrellita, que lo vimos hace algunos días También para los cantos venideros En primer lugar, lo que te tiene que preocupar Es que tu violín produzca un sonido Resonante, elegante y bonito No puedes permitir que tu violín suene de esta manera Cuando te suena de esa forma es porque estás haciendo mucha presión en el arco Es importante que al tocar sea motivo de disfrutar tocar tu instrumento Relájate, haz ejercicios para relajar tus manos Y toca ejerciendo poca presión sobre el arco Si ejerces mucha presión, pasará esto En segundo lugar, lo que te debe preocupar es que no suenen interferencias Por ejemplo Que suenen notas que no deben ir Debe sonar nota por nota De manera resonante, elegante y bonito Puede pasar también que tú estés tocando y suene de esta forma Es porque no estás articulando bien con tus dedos Articular es pisar bien con la yema de nuestros dedos cada nota Si no pisas bien, sonará así Si colocas bien tus dedos, sonará de la forma correcta Pisemos fuertemente con nuestros dedos en el lugar indicado Si quieres que suene un poco más suave, iremos hacia el diapasón Si quieres que suene más fuerte, nos iremos hacia el puente Y para que suene más fuerte, también colocaremos nuestro arco Con las cerdas rectas y la vara recta Si queremos un sonido más dulce, ladearemos un poco nuestro arco Quería compartir contigo estos tips Para que lo apliques en todo lo que hagamos Espero que hayan sido de gran utilidad para ti Practícalos En la repetición está el secreto Puede que no te salga inmediatamente Sino que debes perseverar Perseverar es el secreto Debes concentrarte y hacer los ejercicios tal cual como te he dicho Para que logres un gran resultado Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme Escríbeme aquí abajo en los comentarios Hazme saber todas tus dudas Inquietudes, estaré respondiendo Si quieres avanzar más rápido Al final de los videos aparecen mis datos personales Para que me contactes e iniciemos nuestras clases virtuales También vendrán videos que te aclararán muchas de las dudas que tienes en este momento Muchas gracias por ver el video Gracias por el cariño que me muestran día tras día Juntos aprenderemos, progresaremos Tengamos amor por el violín Hasta la próxima amigos